Llevan apoyos a familias vulnerables en las diversas colonias de Cozumel dentro del programa social que realizan estudiantes de preparatoria del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. En torno a esto el promotor deportivo y de cultura Jorge Antonio Rivas Martínez expresó. Este grupo de jóvenes vino más que nada dentro de un programa que estamos haciendo como parte del servicio social que ellos tienen que realizar junto con el departamento de promoción y vinculación de nuestro plantel. Ellos más que nada las actividades que hacen es la recaudación de alimentos, ropa, medicamentos para proporcionarlos a la comunidad que realmente está vulnerable en nuestra ciudad. Ellos ahorita en el mes de noviembre ya hicimos entrega a dos ciudadanos de las necesidades que tenían en cuestión de medicamento y en cuestión de alimentación que es cuando empezamos las recolectas. En el mes de diciembre, el 19 de diciembre, se enfocaron también a la comunidad que nos apoyó con la recaudación de juguetes. Repartimos a 62 niños de nuestro municipio de Cozumel, de las colonias girales, paquetes de juguetes que constaba de juguete, constaba de ropa y constaba un muñeco de peluche. Por último, en su participación, la estudiante del Grupo 401 de la Carrera Alimentos y Bebidas, Ivonne Monterrat Rodríguez, integrante del Grupo de Estudiantes Manos Mágicas, dijo que es importante la coordinación de sus otros compañeros y de igual manera de las familias cozumeleñas por sus donaciones. Esto nace gracias a los alumnos que quisieron estar en este proyecto y pues juntos todos nosotros fuimos trabajando para obtener las colectas que nos veníamos, nos tornábamos y así para recibir las donaciones de Cozumel. ¡Gracias!